Y quiero compartir con ustedes el testimonio de dos grandes mujeres maravillosas que han decidido decirle sí a este proyecto. Y esta llamada queremos honrar a todos los maestros por ese día tan especial que fue el día de ayer por el cual fueron festejados. Y estas dos muchachonas son maestras de profesión y de corazón y hoy también son maestras en Inmunotech porque están llevando esa luz de esperanza a más y más familias. Así que me encantaría trasladarme al bello puerto de Veracruz con una mujer extraordinaria. Tres de sus hijos han logrado el rango de diamante. Para que te des una idea, un rango de diamante es una persona que te genera por lo menos entre 2,000 dólares a más de 5,000 dólares al mes. Tres de sus hijos han logrado el rango de diamante consolidado en Inmunotech y ha sido una bendición tanto para ella como para ellos. Pati, ¿cómo estás? Hola, Dulce, ¿cómo estás? Buenos días, excelentemente bien, aquí disfrutando la presentación que está genial. Gracias, Pati. Una pregunta antes de comenzar. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este tiempo de que llevas haciendo Inmunotech? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué tú le podrías compartir a las personas que de pronto andan por primera vez y dicen, ¿será que esto es verdad? ¿Será que se puede hacer? ¿Será que se pueden generar resultados? Pues miren, yo les platico a todos que la experiencia aquí en Inmunotech para mí ha abarcado todos los aspectos de la vida, los aspectos esenciales porque yo conozco Inmunotech por un reto de salud, me dan un diagnóstico de cáncer de mama con un pronóstico complicado, por demás complicado y entonces yo empiezo a consumir Inmunocal y tengo una experiencia de vida, una experiencia maestra para mí que me conecta nuevamente conmigo cuando yo soñaba y cuando yo tomaba decisiones y no vivía en ese corre-corre de todos los días. Entonces así es como yo conozco Inmunotech, empiezo a tomar Inmunocal y bueno, esa etapa queda superada, queda por demás superada y yo me he sentido una mujer nueva, me he sentido una mujer renovada, me he sentido una mujer con una segunda oportunidad de entender que la vida es maravillosa y bueno, esta es la experiencia que yo he tenido aquí en Inmunotech, en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, personal, profesional, de salud, llena de retos, es así como yo he transitado estos años desde que conocí Inmunocal e Inmunotech que tiene más de cinco años. Qué bello, yo cuando estaba escuchando tus audios que me dices, esto ha sido extraordinario, yo de profesión soy maestra, pero en estos últimos años me he ganado todos los viajes y yo quiero hacerte la pregunta, tú como maestra también disfrutaste de otros viajes, pero ¿cómo han sido de diferentes estos viajes que has podido tener a través de Inmunotech? Mira, les platico a todas las personas que están conectados un poquito de mi historia. Yo desde niña quise ser maestra. Ser maestra es una profesión altamente edificante, humana, que amé y que disfruté muchísimo. Fui maestra por más de 20 años y después pasé a puestos de asesoría técnica y administrativa. Y todo ese tiempo amé mi profesión, pero me pasó lo que quizá le pasa a muchas mujeres. Una, me tocó ser la proveedora principal. Dos, tuve que trabajar hasta tres turnos, hasta tres trabajos. Tenía un grupo de niños por la mañana, un grupo de niños por la tarde y otro trabajo los sábados. Todos, todos de maestra. Y pues, la verdad es que nunca me alcanzó. Porque así como es de hermosa esta profesión, todo mundo sabemos que no alcanza. Nunca alcanzó, quincena tras quincena, viví limitada, con mis hijos limitada, pero siempre estudiando, siempre dando lo mejor de mí. Y yo nunca conocí redes de mercadeo. Ahorita que te escuchaba, Dulce, en tu presentación, coincido perfecto, hay un estilo de vida, hay vínculos emocionales, hay tantas cosas. Y yo nunca los conocí. A mí nadie me presentó esta oportunidad. Siendo que yo tenía tanta necesidad y además tenía tantos deseos de salir adelante. Viajes realmente no tuve. No tuve. Cuando yo conozco Inmunotec, empiezo a consumir las dosis máximas, empiezo a hablarles a las personas que me rodeaban. Yo regresaba de tener una quimioterapia y mis hermanas, mi mamá, mis compañeras maestras me veían con energía, veían mi rostro alegre, me veían que yo al otro día me iba a trabajar de manera normal. Entonces esto era tan sorprendente que lo empecé a recomendar y me ganó el primer viaje de Inmunotec, el primer viaje de la vida de Inmunotec, me voy a Bogotá. Fue sorprendente, el avión, la comida, la alegría, la convivencia. En el aeropuerto me dio shock porque me encontré como ocho platinos todos juntos y yo decía, ay, qué emocionante, porque yo sabía que eran personas exitosas, aunque todavía bien a bien no identificaba qué significaba ser platino, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero cerrar a tu pregunta de los viajes de Inmunotec. Yo hoy, uno de los pilares y de los motivos es que yo sola me regalo mis vacaciones cada año. Yo me enfoco, hago mis números, ahorita estoy prácticamente ya con el viaje ganado para una persona y imagínate, si vieron la foto anterior, estoy en el viaje de Escaret, el del año pasado del Hotel Arte, con mis tres hijos, cenamos juntos, disfrutamos, mi esposo, todo el equipo, nos divertimos, nos reímos. O sea, es una semana que no podría, o quisiera contagiarlos y traspasarles esta emoción de nunca haber viajado, ahora viajar, viajar todos juntos, viajar en familia, cenar juntos, arreglarnos, ponernos guapísimos, disfrutar, o sea, es realmente algo impactante para mi vida lo que ha sucedido a partir de Inmunotec. Me encanta, porque esas son las historias que trascienden, no solamente es una empresa que te da la oportunidad de hacer dinero, te da la oportunidad de crecer y en familia, y cuando disfrutas de esos viajes con los seres que más impactan tu vida, como son tus hijos, eso yo creo que se queda pero súper tatuado en la tabla del corazón y lo puedes compartir con más emoción. Y yo creo que esto, somos seres de vibración, y esas palabras, por lo menos a mí, me guisaron la piel, y yo me remonté a esa época de decir qué maravilloso es cuando mis hijos crezcan, que todos juntos podamos estar juntos disfrutando de la vida de Inmunotec, es extraordinario. Así que gracias, gracias por compartirlo. Quiero hacerte una pregunta muy puntual. Hoy por hoy, hacer redes de mercadeo, ¿puede ser una situación compleja o puede ser en este momento una situación muy viable y muy real? Es viable, real y absolutamente posible. A mí, cuando yo empiezo a entender la parte de negocio, me sorprende conocer la industria, conocer que se generan ingresos y las cantidades que se pueden generar son impresionantes. Pero a mí, en lo personal, ¿qué me dio tanta asombro? La forma, la manera en que yo aquí podría generar ingresos, fue tremendamente impactante a mi vida. Y yo dije, cuando gane lo mismo que gano en mi plaza, que era un muy buen sueldo, porque yo hice 30 años trabajando para la secretaría y ya escalé a un puesto de supervisión, dije, me quedo solamente con Inmunotec. Me quedo haciendo Inmunotec porque ganar dinero de manera lineal, con un empleo limitado, con tope, en el ámbito del magisterio, cuando hay plazas, en cualquiera de los empleos en donde hay plazas. Necesitas que tu jefe haga algo muy mal para que lo quite, que se vaya de este mundo, o sea, que renuncie para que tú puedas escalar. Y aquí el camino está libre. Aquí yo lo que veo es que a partir de una decisión que uno toma, puede uno salir adelante, como me decías, de manera muy puntual. Generar ingresos residuales apalancándose de una empresa como Inmunotec, con un producto como Inmunocat, hacen un círculo perfecto. A mí me ha dado estilo de vida. Yo soy rango oro y no estoy hablando de millones. Yo hoy manejo mi agenda. Y esa libertad es incalculable el valor que tiene. A mí me ha regalado tiempo, me ha regalado hacer mis actividades por una meta y por la emoción que me da el logro y la satisfacción que me da ayudar, pero no con la agenda de alguien más, ni con el estrés que me quieran imponer otras personas, sino que yo misma voy creando las posibilidades. Las posibilidades, las posibilidades están. Eso es lo más maravilloso. No sé hasta dónde voy a llegar. Yo hoy no sé hasta dónde vamos a llegar los que estemos conectados, pero la posibilidad ahí está. Los rangos existen. Los cheques están. Nosotros somos los que tenemos que tomar acción para ir allá. Y bueno, yo he decidido como mamá, como mujer, como profesionista, hacer redes de mercadeo de manera profesional, seguirme preparando, porque yo me perdí momentos muy valiosos en la vida de mis hijos. Mis hijos crecieron sin su mamá y de todas maneras, las necesidades económicas, también con precariedad, porque el empleo, aunque sean dos y aunque sean tres, no te permite un estilo de vida, ni te permite accesos a cantidades que te permitan viajar, comprar un auto, pagar sin retraso las mensualidades de las escuelas de tus hijos. Entonces, yo viví realmente con mucho trabajo y con muchas carencias y hoy las mamás deberían de voltear a ver redes de mercadeo porque es un mundo infinito de posibilidades. Un mundo real infinito de posibilidades que está a tu alcance al poder de una hermosa decisión valiente, inteligente y sobre todo con pasión, como lo has hecho tú, Pati. Gracias porque de verdad me encanta tu historia, no solamente porque es una historia que inspira, es una historia que te lleva a demostrar que se puede trabajar en familia. Muchas veces, a mí me ha tocado verlo una y otra vez, como papás nos esforzamos por crear un patrimonio para nuestros hijos, pero el día que nosotros fallecemos, ese patrimonio que nos causó décadas poder lograrlo, como nuestros hijos no estuvieron en ese proceso, lo tiraron, no lo valoraron y se esfumó tan rápido, en cuestión de menos de un año lo que se tardó de casa construirlo. Sin embargo, tú sabiamente estás haciendo como ese dicho chino que dice, no le des el pescado en la boca, enséñalos a pescar. Y los has enseñado a pescar de una manera tan extraordinaria que los tres son diamantes, los tres, eso es maravilloso, maravilloso, los tres están gozando de un estilo de vida genial. Y eso es gracias a que han tenido una maestra en toda la extensión de la palabra, una maestra en tiempo presente, una maestra que arrasa con su ejemplo, pero sobre todo con ese amor, porque has compartido con ellos desde la esencia del amor. Y eso yo creo que vale mucho más. Gracias, gracias por ser un ejemplo de vida y por demostrarnos que en monotecno solamente se trata de millones, se trata de esa calidad de vida que te va a permitir a ti ir logrando y poniéndole palomita, lo logré bien hecho, estoy avanzando, estoy creciendo, lo estoy logrando. Y esas cosas que van poniéndole palomita van marcando tu existencia. Gracias, Patti, por ser un medio de bendición para tantas y tantas familias, más todas las que más van a seguir llegando. Pues bueno, nos vamos. Gracias a ti. Y solamente quiero decir que mis hijos, ellos son mis maestros, ellos son maestros míos, son extraordinarios, son maravillosos, son tenaces, son increíbles. Y para mí han sido todo lo que yo necesito para impulsarme y todos vamos aquí por el platino de inmunotec. Muchas gracias por invitarme y discúlpame esta última intervención. Gracias. Al contrario, concedido y así sea. Que llegue tu platino para este año. Bueno, Gracias.